y hola que se queden no me olviden de conocer masaca es la pagina de roblox porque hay una cosa que esta famosa ahora wey famosa también se esta en todo el mundo llamado pop hit que la verdad es wey lo vi pero no lo tengo y bueno y pues me gusto y encima es como para relajarse y pues bueno entonces lo busque por roblox y hay mucho y bueno no se cual probar primero este este voy a ver voy a ver vamos a probar primero este este juego llamado pop hit bueno a ver a ver vamos a entrar vamos a entrar y vamos a ver que 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 es que a ver a ver y bueno chicos aca entramos y este es el juego la verdad esta muy bueno y hay pop hit de among us un helado de roblox hay hay de todo hay de todo hay de todo y y yo puedo entrar por aca o no ah si 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 puedo entrar pero no no se que no se que tenga no se que tengo que hacer pero bueno a ver yo yo voy a ir a ver uy 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 voy a tocar uy 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 este este de mi color favorito a ver a ver a ver lo y y o y o o o Que relajante A ver, vamos a probar esto Vamos a probar esto Uy, que relajante Que relajante A ver chicos, quiero que me dejen en los comentarios Si tienen un pop hit Pop hit Pues si, un pop hit Si tienen, dejen en los comentarios Uy, que relajante Me relaja, me relaja Me gusta el sonido que tiene Ok, ok Voy a ir a probar más pop hit Un nuevo, dos más Y vamos a otro juego De estos de pop hit No, no Hello, ¿por qué no me muero? Voy a reiniciar son porque Caigo y no muero No morí, sigo volando acá ¿Qué es esto? Hay una tienda Que no quiero que empane Y acá hay diferentes Oh no, estas son zonas Que no quiero que no, ahora sí Bueno Y bueno, que como no se va a ir por acá Que la otra vez me cae como un paquete Como un paquete Y por favor no Vamos a ir y ahí veo más pop hit Pop hit o pop hit Pero bueno, a ver Vamos Que todo el tiempo me pide que compre este gamepad Pero que no lo quiero comprar No lo voy a comprar A ver, bueno, a ver Vamos a ver Esto no tiene el sonido Esto no tiene el sonido No, para ver el sonido necesito comprar un gamepad Es en serio Es en serio Bueno, bueno Bueno, para que no pude ver el sonido Pues bueno Toca ir a Acá al inicio Bueno, no, a ver Que no Que no voy a comprar un gamepad Ahí está, ahí está A ver, vamos a ver el sonido ¿Por qué no suena? No suena Sí Ok Creo que se me quedó bug Creo que se me quedó bug Entonces toca la hora De ir a otro juego De estos pop hit Y bueno Estamos en otro de los juegos de pop hit Y lo que hay que hacer acá Es Es bueno Tocar esto automáticamente Y haces el sonido Que relajante Me gusta, me gusta, me gusta Esas es el combo Y suena súper bien Ay, chicos Si quieren Dejo el juego En los juegos Voy a jugar En la descripción Por si lo quieren probar Bueno, no Vamos a seguir acá rompiendo Bueno Bueno Alguien explotando Estas cosas A ver Uh Uh Me gusta, eh Es relajante Es relajante Es relajante Me relaja, me relaja Creo que se ha podido Desbloquea Otro pop hit A ver Espera Pop hit Pop Among Us Dice que lo necesito Desbloquea Creo que esto Se desbloquea Con un gamepad El Among Us No, tío ¿Por qué? Bueno, no pasa nada No pasa nada Vamos 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 A seguir con este popping Que tiene más Y me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta que tenga más Me voy a hacer el combo Si puedo Oh, bueno No lo hice No lo hice Pero bueno No pasa nada ¿Cómo? Guau Bueno Pero No me importa Bueno, es complicado Pero Pero me relaja Me relaja Solo rompí uno Ok, ok, ok Vamos a ir a probar otro juego Después Y puede ser que Que después Dentro de un rato Imagina Siba Otro Oeh Otro juego De pop Es que es el mejor sonido Es el mejor sonido Que puede estar ahora Sí Pero bueno Creo que será la hora De ir a otro juego Vamos a otro juego De pop It Y bueno Entonces estamos en otro De estos juegos De pop It Y la verdad Espera Espera Ahora sí Y Y Si no tiene sonido No tiene sonido No No Porque no tiene sonido Pero bueno No pasa nada No pasa nada Aunque no tenga sonido Igual 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 Bueno No me gusta Pero 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 Está bueno Está Uy 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 Ah mira 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 Ve Es que Lo No tiene sonido Pero no pasa nada No pasa nada Uy Que Que esto Te puede trollear Y te puede tirar Uy Con la bomba Es No sé Qué hay que hacer Acá Pero bueno No voy Ok Soy nivel 1 Los míos Son los blancos Que Es Que Si me voy A Velocidad No Lo pido Estilo Es un marrón No entiendo De qué color Otra Venga Mira 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 Ve Ok 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 Tiene sonido Pero apenas Se escucha Ok 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 Relacant Relacant Ah Ok Si son alto, ¿qué pasa? Ah, saltando pinto Ah, no entiendo, nada mal Este juego nada mal Y pasamos a otro juego de Pop-E Y bueno chicos, estamos en otro juego de Pop-E Y acá si se escucha el sonido Y es muy, muy, muy agradable Escuchar este sonido Me gusta, me gusta, me gusta este sonido Ok, vamos a probar más Pop-E Que hay acá Por ejemplo este lo puedo tocar No sé si lo puedo No creo que acá Que por aquí está este Pop-E Pero que acá puedo traspasar la montaña Y hay un No, para que yo quiero una montaña Si Eso no es un juego de Pop-E No es un juego de otra cosa Bueno, no sé para qué quiero Una montaña Pero Lo alto Hay tantas cosas acá Y lo voy a ver Este juego de Pop-E ¿Qué hay? Ahí hay una casa No sé si habrá Más Pop-E No sé qué hay ahí Y veo más escaleras Y Y ahí hay un Pero tío Estar alto No cae el rollo Vamos, vamos Vamos a ver qué hay Vamos a ver qué hay Porque la verdad Tengo curioso A ver A ver, a ver, a ver A ver Vamos a subir esta escalera Súper, 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 súper alta Aunque tan alta tampoco es Y hay más escalera No, ven, ven, ven Me quiero bajar Me quiero bajar Quiero tocar el Pop-E Este del inicio No, me voy a matar Me mato Abió Ah, sí Qué susto Ven, ¿qué? Me iba a repaunear Pero no repaune Vamos a tocar el Pop-E Ah, pero Qué relajante Y bueno, cabecito Y bueno, cabecito Y bueno, chico Cabecito Y bueno, cabecito Que quedan Creo que van a dejar el video Por acá Porque Para mí se tocan Muchos Pop-In Y la verdad Fueron muy, pero muy Pero muy relajantes A mí me gustaron Y acuérdense De, bueno Acuérdense de comentar Si ustedes tienen un Pop-In O no tienen un Pop-In Acuérdense Y pues, bueno Creo que van a dejar el video Por acá Y bueno Y bueno Que si te quedas Están suscritos Por el video Que se te hagan Estar o Compañen con una amiga Todo con mis amigos Dale like Y bye Los que amo Bye Chau Chau